Hola, ya tienes tu PlayStation 3 amigo, estás listo para después de tantos años darle una nueva vida o mejor vida a esta gran consola que nos regalaron Estás en el video, perfecto, como ves en el título, os vamos a hacer lo siguiente, ok? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? El gen, como lo expliqué en un video, que igual si no lo has visto, aquí está, en esta parte aquí lo dejo Ustedes saben, desbloquear toda la magia que tiene nuestra consola PlayStation 3 Lo que vamos a ocupar es lo siguiente, una memoria USB, del tamaño que sea, ok? Es importante, igual desde una cubo puedes descargarlo y pasarlo y descomprimirlo Si preguntas ahí, ¿qué onda? Vamos por pasos Tener conexión a internet en tu consola, obviamente conectada porque pues es muy obligatorio hacer esto Y el tercero, darle like a este video y suscribirte porque ve los números, ya casi llegamos Vamos a 20.000 suscriptores en este momento, ok? Si eres nuevo, aquí liberamos y le damos magia a todas las consolas Así es que, vamos a empezar por pasos, presta mucha atención Este tutorial es sin errores, solo tienes que prestar mucha atención y suscribirte porque si no, no funciona Créeme, le puse magia, un suscrito no funciona, ok? Sigue los pasos correctamente, vamos para allá Aquí estamos en nuestra PlayStation 3, ok? En el video anterior, antes a este, explicamos como expandir tu memoria de PlayStation 3 Tu disco duro a uno grande Tuvimos que reinstalar el sistema y actualizarlo Así es que, si tienes una PlayStation 3 nueva, nueva, nueva Que no sabes que onda y quieren tenerle un discuro más grande Se va a ocupar luego, ve el video anterior antes de continuar en este, ok? Mucha atención, si ya lo tienes instalado, un disco duro, ya tienes todo esto O dices, no quiero tantos juegos, nada más quiero liberarlo Pues vamos a lo siguiente, ok? En la descripción del video, atención, descripción del video Está el regalo que yo les di para poder conseguir archivos especiales Para poder liberar esta consola, ok? Para conseguirlos, sigue los pasos, tienes que suscribirte al canal Sígueme en Instagram porque ahí estaré subiendo todas las novedades Y todo lo que se viene, voy a avisarlo por ahí Y después de eso tendrás el enlace, ok? Y si pide contraseña, porque la gente también lo va a escribir ¿Cuál es la contraseña? No veo el video, estoy sordo Amigo, está en mi perfil de Instagram que está apareciendo aquí Ahí en la descripción del Instagram está la contraseña maestra, ok? No hay pierde, mis suscriptores más fieles, mis suscriptores ¿Saben cuál es la contraseña? Si eres nuevo, ahí está, ahí está apuntadísima, ok? Entonces vamos también a la computadora Luego de descomprimir el regalo, van a tener estos archivos y esta carpeta, ok? Todo esto van a pasarlo a la memoria USB en formato FAT32 Puede ser de 8 GB, 16 GB o 32 GB Más grande no necesitamos, porque nada más son simplemente medio GB No hay problema, así es que no hay problema Cualquier memoria cabe esto, una chiquita, ok? Vamos a enviar todo esto a la memoria USB, ok? Y después de pasarlos, vamos a quitarla de aquí Para meterla a la PlayStation 3, ok? Vamos para allá, la quitamos Vamos para allá Ya que esté la memoria USB conectada a nuestra PlayStation 3 Recuerden conectarla a Internet Esta ya está conectada a Internet Y sobre todo, primer paso importante Vamos a iniciar sesión en la PlayStation Network, ok? Aquí ya estoy iniciando la PlayStation Network Su contraseña, su correo, todo, pónganlo Vamos a iniciar sesión y ya iniciar sesión, ok? ¿Qué vamos a hacer primero antes que nada? Ya dentro de la PlayStation Network Vámonos aquí justamente a la primera opción A mis roles de cuentas Si lo hicieron antes, no lo voy a ganar otra vez Pero para la gente igual, ahí les va, ok? Vámonos a abrirla y les va a decir estas opciones Vamos a entrar aquí en activación del sistema, ok? Vamos a darle aquí en sistema PlayStation 3 Y rápidamente van a estar las opciones ¿Qué vamos a activar? El juego, ok? Juego, activación del sistema Sí, vamos a activar el sistema Le damos que sí Lo va a estar activando y ya está listo Así de rápido Después de activarlo Ya podemos cerrar sesión Simplemente vamos aquí Atrásito, triángulo Y cerramos sesión Para no haber ningún problema, ok? Ya que está lista y la memoria puesta ¿Qué vamos a hacer ahora, ok? Luego que ya cerramos sesión Vamos a irnos ya con la memoria puesta El internet puesto, todo Aquí hasta arriba En actualización del sistema ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a entrar Y con la memoria ya puesta Vamos a entrar aquí a Explicar mediante soporte En saneamiento Va a salir la USB Vamos a darle ahí Internet no Aquí mismo Aquí abajito Vamos a descargar Y ahí va a aparecer que ya está Una actualización en la memoria USB Que es la que vamos a usar, ok? Vamos a ponerle ahí que sí Ok, si no aparece No me pusieron bien los archivos Vean bien cómo lo hicimos Vamos a esperar a que se copien los archivos Ok, denle un minuto Después de un ratito Cuando aparece esta pantalla No hay problema Vamos bien Vamos a esperar a que se compruebe Toda la actualización Todo bien No hay problema Vamos muy bien, ok? Es que vamos a seguir esperando Porque va a estar instalado todavía el sistema Así es que denle unos minutos más A que esto se instale Ya que está listo Ya se inicio y todo No tenemos problema Vamos a hacer lo siguiente, ok? Vamos ahora a nuestro navegador de internet, ok? Recuerden tener todo conectado Para que esto funcione Vamos a hacer lo siguiente Vamos a apreciar el botón triángulo, ok? Y vamos a darle aquí en archivo, ok? Archivo Le damos ahí Y entra la dirección Con el botón de start, ok? No hay problema Le damos aquí Y vamos a quitar esta página tonta Y vamos a poner el siguiente Nace que voy a poner aquí en la parte de abajo, ok? Esto van a escribirlo tal cual como está Esto que está aquí abajito de mí Van a ponerlo ahí en la dirección Póngale pausa al video En este momento voy a copiarlo yo también Pausa 3, 2, 1, ya Listo Le damos a aceptar No lo va a abrir obviamente porque no ocupo todo Vamos a hacerlo otra vez en archivo Otra vez igual La dirección de aquí Y vamos a escribir lo que falta, ok? En este caso aquí me faltó la OST Porque a alguno le va a faltar que no me la puede agregar todo el texto Porque no sé por qué Pero en este caso ya lo voy a poner Ahí ya ocupo todo Iniciar Y ya entramos ¿Qué vamos a hacer aquí, ok? Vamos a darle aquí Vamos a darnos con nuestro joystick En este lado Y vamos a darle aquí en Autogen Installer No hay mucho que hacer Nada más darle aquí Botón X Nos va a sacar un archivo de internet 30 megabytes Denle un segundo Ya que se descargó Le van a quedar aquí en atrás No van a hacer nada No presionen nada Denle un segundo No estoy presionando nada Vamos a esperar Y como pueden ver Creo que se inició la consola Ya voy a ver el texto, ok? Entonces Ya vamos a esperar A que se reinicie la consola Sin mover nada Ni quitar nada Simplemente va a aparecer sola Ahí está, listo Y aquí está el huevito Este huevito significa que ya está listo Y que vamos a hacer ahora Que esté liberada Vamos a hacer los siguientes pasos Primero, antes que nada Como pueden ver Aquí en juego Aquí hay un gen, ok? Vamos a darle ahí Enable Con el botón X Iniciar la gallina Y vamos a ver aquí el logo No hay problema Ahí va a aparecer Ahí va a estar ahí Va a decir que ya está iniciando Le damos aquí que sí Luego confirmamos esta cosa Y como pueden ver Nos está a nueva actualización Bueno, algunos Pueden pasar a mí Bueno, va a pasar Porque le van a decir que lo instalo Así es que Vamos a esperar a que se actualice Si no les apareció nada Denme un segundo A que eso se actualice Para los que no tienen actualizado Denme un segundo Ok, listo Ya se actualizó Le voy aquí a la X Y nos va a instalar La actualización última De nuestro huevito Así vamos a ponerle Al huevito, ok? Nuestro gen Nuestra gallina Vamos a ponerle así Para que no suene feo Vale Aceptar y ya está Ahora Y ahora sí Regresando a lo que estábamos Ya se ha activado esta cosa Vamos a darle aquí En archivos PKG, ok? Luego Con la memoria ya puesta Obviamente Si me la quitemos Vamos a dejar aquí En instalar archivos PKG Y nos vamos aquí A directorio estándar Ok? Y como pueden ver Esos archivos que están aquí Son de la memoria USB ¿Qué vamos a hacer? Vamos a instalar Cada uno de estos archivos Ok? Todos Primero lo primero Para estar por Hacerlo juntos, ok? Primero vamos a instalar El Multiman, ok? Multiman Vamos a darle ahí Vamos a instalarlo Denle unos segundos Ya se instaló Vamos para atrás El que sigue Como pueden ver Aquí está uno Quizá Multiman No hay problema Vamos a entrar ahora Otra vez a instalar Vamos a hacerlo Siguiendo otra vez Directorio estándar Y ahora nos vamos a ir A Wetman Ok? Wetman Vamos a darle ahí 14 MB Esto va a ser Súper mega rápido En un segundo Listo, ya acabó Nos tardó un minuto Vamos atrás A donde mismo Instalar PKG Directorio estándar Y ahora vamos a instalar El Video Story Ok? Video Story Vamos a instalarlo también Este pesa 319 MB Es que nos va a estar Como dos minutos o tres Vamos a esperar Listo Ya se completó Después de unos minutos Vamos a instalar esto Y como pueden ver Vamos bien Ahora Vamos a seguir otra vez Otra vez más Directorio estándar ¿Cuál sigue ahora? Vamos a instalar los siguientes Ok? El PKGi PC3 PKG Vamos a instalarlo Esto rapidísimo Atrás Otra vez a lo mismo PKG Directorio estándar Ahora vamos El AutoDB PKGi Ese sí lo vamos a poner A fuerzas Listo Es rápido Es que esto es muy rápido Son archivos Pero con un orden Muy listo Otra vez estándar Vamos a instalar El Irisman Porque luego vamos a ocuparlo Cualquier cosita 23 MB En un minuto Y después que se instale Otra vez atrás Y como pueden ver Nos faltan dos archivos Ok? Pero primero vamos a poner Este El Multifix Gen Ok? Vamos a instalarlo Esto es muy rápido Esto es muy rapidísimo Y Vamos a instalar Este archivo Que nos quedó Las licencias Al final Ok? ¿Por qué? Porque este archivo Tarda mucho En instalarse Así es que Vamos a hacer lo siguiente Tenemos aquí Tres aplicaciones Primero vamos a estar aquí El Wetman Ok? Pero para instalarlo Chido Vamos a presionar El botón L1 Nuestro control Y luego El botón X Ok? Presionado Y botón X Nos lo dejo de presionar Hasta que aparezca Que ya podemos quitarlo Ok? Denle unos segundos A que inicie Ahí lo estoy instalando Ahí dice Full Y ya está Que rápido fue Ya se quitó Ya lo puedo quitar Ya pueden quitar su dedo Ya No hay problema Vamos muy bien amigo Ok? Vamos a ver que se reinicie Ok? Se reinició Ya que reinició Ya que estamos aquí otra vez Nos rellenos aquí a juego Y como pueden ver Hace otra aplicación Que es la Video Store Perdón por eso Y vamos a entrar aquí Este instalador Ya lo podemos borrar Ok? Con el triángulo Eliminar Ya no lo vamos a ocupar Porque necesitamos mucho espacio Ya lo instalamos Pero Que vamos a hacer primero Antes de todo Vamos Como siempre Que queramos hacer cualquier cosa Habilitar nuestra gallinita Nuestro huevito Ok? Porque es muy importante Habilitarlo Es la que nos va a dar Todas las opciones de todo Listo Ya está Vamos a poner que si Ahorita quitamos esto Como pueden ver Aquí varias cosas Ok? Una carpeta que se nos creó Pero ese no es problema Aquí vamos a darle aquí En juegos de Wetman Ok? Nos abrió esta carpeta No apareció antes Pero ya nos apareció Vamos a entrar ahí Y vamos a entrar Con la configuración de Wetman Ok? Que quieren Ahí voy Vamos a entrar Y luego Vámonos aquí A configuración del Wetman Vamos a entrar rápidamente Como pueden ver Aquí hay opciones Que vamos a mover aquí Aquí vamos a poner El vendedor más fuerte Por ejemplo Aquí En manual Vamos a meterlo A unos 50 No Vamos a borrar esto Y vamos a poner ahí 50 Ok? Vamos a ponerlo en 50 Y también acá En el que dice Emulador de Play 2 Ahí Vamos a borrarlo Y en 50 Ok? Listo Aceptamos Y nos vamos aquí Aquí abajito En guardar Ok? Aquí donde está el mouse Guardamos Y nos va a pedir Oh! Nuestro ventilador Suena más fuerte Ok? Reiniciemos la consola Pero ahorita lo vamos a hacer Ok? Vamos a salirnos del navegador Y antes de reiniciar La consola Vamos a hacer El último paso Que es muy importante Que es Instalar Los archivos PKG El último que nos quedó Editorio estándar Y la licencia Ya por último Esto va a estar Un ratote Así es que Vamos a darle Y cuando esté acabado Ya pueden apagar La consola Y es todo Dejen esto Un buen rato ahí En su checada Hasta que todo se instale Cuando se acabe de instalar Apaguen la Playstation 3 Para otro video Y es todo amigos Así es Los pasos Como se tienen que instalar Todo paso por paso Y espero que les haya Hecho mucho Este tutorial Para su Playstation 3 En el siguiente video Vamos a ver Cómo vamos a poner juegos Todo lo demás Recuerden que lo único que apaga Es suscribirte al canal Dame un like Seguirme en mis redes sociales También hago stream Hago de todo Y aquí vamos a servir La Playstation 3 Ok? Tu ventilador está sonando muy fuerte Que chingón Y pues nada Vamos al siguiente video amigos En los comentarios Dejen lo que quieran Nos vemos amigos Gracias Bye 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 Gracias.